Amigos, tengan todos ustedes unos buenos días a aquellos seguidores de Cuic, queremos dar las gracias, más de 5.000 visitas en el día de ayer y vamos entonces a iniciar nuestro recorrido desde la urbanización de Simón Rodríguez, hoy nos acompaña la encantada Rosita. Hola Rosita, buenos días a todos, buenos días a tu público. Gracias, seguimos entonces amigos, en esta avenida principal, observen que colocaron el club y en época del gobernador Eduardo Manuiche, hace más de 10 años, es ahora que comienzan a aparecer los huecos y los vecinos están solicitando en esta avenida principal un cariñito a esos huequitos. Ya van a ver los huequitos a los que nos estamos haciendo referencia, esta es la Escuela Técnica Industrial Doctor Humberto Fernández Morán, de acá de Calabozo, eso iba a llamarse la creación Calabozo, sin embargo, amigos, nadie ocupaba eso, nadie iniciaba esto, y bueno, los vecinos a motopeopio, pues hicieron los propios. Y lo que significa, amigos, lanzarse y con la comunidad educativa, profesores, pues tomaron la encuesta y hicieron posible que el Distrito Escolar reconociera esta Escuela Técnica Industrial, que inclusive tenía un experimento con el saque, con el arroz de Calabozo, bien, ya que es bueno, que es el día de Navidad, yo pido un operativo, especialmente Bacheo, y precisamente el agente de la alcaldía, un aplauso. Y por eso es que se ve, entonces, las nuevas plantaciones que se están haciendo de Chaguará. Muchas gracias, esta es la sede de M&M, un saludo a la gente de Pepecuar M&M, y seguimos acá, amigos oyentes. Miren ustedes, todavía está la basura ahí, en el área recreativa del centro comercial de las Mercedes, ya que termina la línea principal, de una forma bastante extraña, porque corta a la carretera de Naciones Unidas y Futura Avenida, Avenida Octaviana, la corta con un ángulo de ataque que va hacia el sentido, hacia San Fernando de Amurio. Debe de ser perpendicular, pero bueno, es de una forma única. Acá está la estación de servicio Trevor, porque este era Pelago, en la prelecta de estos mil de servidor, así tomamos cafecitos, no hay café, por cierto. Esta es la celda, amigos oyentes de Movistar, que también tiene, amigos oyentes, ocupa a Móvilnet, vamos a acuerdos de las dos operadoras. ¿Usted le ha venido a quedar ahí? Ayer me dijiste que ayer fui al centro comercial El Peladero, el famoso y popular Peladero, y conseguí café Fama de América, Antonio. Por ahora. Por ahora se consigue Fama de América, se consiguió también aceite, más aceite, harina, pan, o sea, muchos artículos que de repente ya están haciendo escasos en los supermercados, la gente lo puede conseguir en estos centros comerciales populares, como El Peladero, como El Campesino, ¿ok? Sino además también en últimas condiciones, soplena de las sanciones de ley. Bueno, estamos pasando por el hospital de la ciudad de Calabozo, amigos de Cuyo. Qué bello es el hospital de Calabozo, ¿verdad que sí? Con sus colores, es idénticamente en la prefectura de San Fernando, y el de otros hospitales de Venezuela, ya que fue construido en época, entonces seguro sería Uriarera Campes, Uriarera Campes, muchas gracias Rosita. Y bueno, aquí comienza una parte de la avenida, que por cierto, esta isla la construyó el entonces alcalde, el doctor Tiófilo Rodríguez, para darle un poquito más de aspecto de ciudad. Ahí vemos cómo están los camiones que están en remodelación, que tienen como dos meses en esa odiosa remodelación, ante un futuro hotel, amigos oyentes, que estamos observando, dicen que es una importante cadena utilera, y nos acercamos a la vela, que está adornada con motivos navideños, aquí está el banco Banisco, lleno a... Observo lo justo que está en la avenida Osteriodiana, donde están unos adornos muy bonitos, cerca de la pasadera, hay como alrededor de cuatro huecos en la carretera, que es peligroso. Estoy de acuerdo, y mucho más porque esa es la carretera nacional, y también, amigos, es la niña octaviana, que es la principal, y es la gente del estado de Apure. Observo ahí al fondo, amigos, los semáforos inteligentes, creo que uno de los leques se quemaron, es lástimosamente, porque fue motivado el problema que se produjo ayer. Este es el micro, amigos oyentes, de la ciudad de Calabozo, y me preocupa realmente lo que ha venido pasando con la energía eléctrica, ayer volvió como eso de las cuatro, pero se... Son las conductas anticívocas que no debemos estar de acuerdo, y sobre todo, amigos, la idea no es poner a una persona ante la opinión pública, sino es la acción, para que nadie más la repita y para que no comportemos. Aquí va a ser la teoría, aquí observamos, amigos, las bolsas de basura del personal supernumerario que fue contratado. Esta mañana me comentaban los amigos de la CEE Urbano, aquí estamos observando de los indígenas, este, pero le comentaba, es que este vehículo, de esa manera eso no está permitido, y de paso, este, la conducta, mira, ahí está con la conducta, o sea, el hombre repitiendo la conducta, para pasar más rápido que los demás, y tomó la cola, y, este, se quedó, pues, o le tomó la delantera. Esto puede ser tomado como una viveza, en el fondo lo que está poniéndose, es que a un accidente de tránsito todavía es un choque simple o posicionado. Les comentaba que, observamos el, enfocamos por nueve minutos, el centro comercial climático, y una vez más, son alcalde, colocaron ahí, este, algunos vendedores, no fueron todos, fueron duro selecto. Es eso, que no son todos. Entonces, muy triste, amigos oyentes, que los ciudadanos no entiendan que también deben colocar su granito de arena, esto está construyendo antes de la carrera 10, entre calles 8 y 9, amigos. Así que un llamado, que es de tanto la alcaldía, y también a los ciudadanos que habitan por acá, desde Calabozo, Estado de Guarico, Antonio, la sirve a campos.